hola qué tal bienvenidos sean a su canal psicomaster el día de hoy tenemos esta información importante así que acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos tenemos esta información importantísima con respecto a lo que viene a ser el pago de el bono familiar de 600 soles bueno esta es una noticia que muchas personas estaban esperando no que brindemos información sobre este tema este tema ha sido muy controversial en la entrega del antiguo bono del bono universal de 760 soles no que cuando llegaba supuestamente el día en el cual uno tenía que ingresar a la plataforma para conocer nuestro modo de cobro no salía que había un beneficiario que no pertenecía al hogar y sin embargo a él se le había entregado el bono no eso fue un caso muy particular que ha pasado en la entrega pasada del bono no sin embargo ahora amigos para este nuevo bono de 600 soles se pronunció al respecto el midi sobre este tema muy bien como pueden ver aquí en la pantalla amigos esta beneficiaria de nombre o linda le ha escrito al midi sobre este tema no que espera que esta vez no le toque cobrar a otra persona que no es de mi familia no el bono de 600 soles eso me pasó con el segundo bono como podemos ver esta beneficiaria le está mencionando al midi que espera que esta vez cuando ella ingrese a la plataforma porque recuerden que ustedes tienen que ingresar a la plataforma el día 26 de febrero para las personas que no tienen familiares que se encuentren en algún programa social como la pensión 65 el programa juntos o el programa contigo no entonces las personas que no tienen ningún integrante en un programa social tienen que ingresar el día 26 de febrero a la plataforma para que ahí conozcan su modo de cobro y para que conozcan también a qué integrante del hogar se le ha designado como el responsable del cobro del bono de 600 soles es por eso que esta beneficiaria le escribe al midis y le dice que espera que cuando ingresa a la plataforma el día 26 de febrero no se dé con la sorpresa que el bono se le han dado a otra persona que no es de su familia no es lo que menciona y en respuesta a ellos el midis le ha respondido lo siguiente mire dice hola linda para este nuevo subsidio se han optimizado los procesos de validación de datos del patrón de hogares con el fin de evitar casos de personas designadas como persectoras que no son reconocidos por los demás integrantes del hogar en palabras prácticas y sencillas el midis ha mencionado que para este bono de 600 soles no va a haber esa confusión ya que menciona que en este nuevo subsidio se han optimizado dice los procesos de validación de datos del padrón de hogares con el fin de evitar casos de personas designadas como persectoras que no son reconocidas por los demás integrantes del hogar no entonces el midi prácticamente está mencionando que han ajustado medidas para que en la validación de los datos no se le entregue a otras personas que no forman parte de tu hogar este bono de 600 soles bueno es lo que ha mencionado el midis vamos a ver si en la práctica esto funciona y esto se da realmente no y no nos veamos con sorpresas nuevamente de que hay un integrante que no es del hogar y sin embargo está cobrando el bono o se le ha entregado el bono no entonces como dice el midis en este mensaje dice que se ha optimizado la validación de los datos y por lo tanto en este nuevo bono de 600 soles no debe de haber esos errores no que cuando tú ustedes cuando te ingresas a la plataforma te des con la sorpresa que el bono le han dado a otra persona que no forma parte de tu hogar y ni siquiera lo conoces entonces el midis menciona que para este bono de 600 soles esos errores no va a haber bueno vamos a ver qué es lo que sucede amigos más adelante cualquier novedad estaré informando en el canal cuídense bastante amigos ya será conmigo hasta la próxima